En este video vamos a hablar del derecho a la cultura en relación al derecho de autor pero vamos a hacer un énfasis especial en desarrollar conceptualmente de la manera lo más clara posible el derecho a la cultura ya que es habitual que se haga mucho más énfasis en el derecho de autor específicamente en lo que tiene que ver con la legislación de propiedad intelectual y se presta poca atención a los problemas y contradicciones que la propiedad intelectual genera respecto de los derechos culturales en un sentido más amplio en el sentido que tiene que ver con la mayor parte de la sociedad que tiene que ver con las usuarias y usuarios de cultura Podemos empezar conceptualizando los derechos culturales desde el punto de vista de los derechos individuales, de los derechos de las personas en tanto los derechos culturales son derechos humanos y tiene que ver con ciertas libertades Estas libertades cuando vamos a las leyes de propiedad intelectual permanentemente son negadas u obturadas porque tienen que ver con el aspecto de las leyes de propiedad intelectual de impedir ciertos usos de la cultura, ciertos usos de las obras de prohibir básicamente una serie de acciones que las personas podrían hacer con el material o las obras culturales pero les está impedido por las prohibiciones de las leyes de propiedad intelectual ¿Cuáles serían estas libertades? Me parece muy interesante siempre el concepto de cuatro libertades del software libre que ha sido ampliado hacia la idea de obras culturales libres en una definición que ha sido desarrollada por instituciones internacionales como la Free Software Foundation, Creative Commons, Wikimedia y estas libertades tienen que ver con básicamente cuatro aspectos la libertad de utilizar una obra y beneficiarse de ese uso la libertad para estudiar una obra cultural es decir, analizarla, poder profundizar en ella eventualmente esto significa poder obviamente acceder y la libertad para a partir de una obra hacer obras derivadas hacerle modificaciones, adaptaciones esto tiene que ver por ejemplo con la traducción pensemos la importancia que tiene que una obra cultural se conozca en diferentes idiomas en la mayor cantidad de idiomas posibles y eso solamente se puede hacer operando una transformación que sería la traducción, por ejemplo y finalmente la capacidad de copiar las obras y de distribuir tanto las obras originales como las derivadas en el sentido de poder compartir en el sentido de poder hacer extensivo este beneficio del uso y del acceso a otras personas porque consideramos que la difusión de la cultura y cuanto más individuos posibles puedan acceder a ella y compartirla tanto de los originales como de las adaptaciones y modificaciones posteriores es en beneficio de cada una de las personas y de la sociedad en su conjunto estas libertades, este concepto de libertades individuales tienen que ver, hacen parte a lo que es el derecho humano a participar en la vida cultural este derecho está consagrado en normas internacionales de derechos humanos como el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se habla de que precisamente las personas tienen derecho a participar de la vida cultural a beneficiarse de los avances de la tecnología a disfrutar de las artes este derecho en estas normativas aparece generalmente el mismo artículo que habla del derecho de los autores a ser reconocidos y a tener una vida digna a partir de su actividad como autoras y autores y aquí muchas veces se lee una contradicción pero lo que se necesita es un equilibrio y lo que se necesita es que este equilibrio no altere las posibilidades de las personas de ejercer los derechos culturales si queremos que los derechos culturales además sean no solo una cuestión declarativa sino que efectivamente puedan ser ejercidos por la sociedad tenemos que pensar en las posibilidades materiales reales de ejercerlos una de las autoras que ha desarrollado este tema es Leah Shaver que es una abogada norteamericana especialista en derechos humanos y que ha conceptualizado la idea de que necesitamos para el ejercicio de los derechos culturales y de las libertades de las que hablábamos recién el acceso a los materiales culturales es decir a las obras y a las distintas herramientas para trabajar con ellas por ejemplo el acceso al software el acceso a técnicas de grabación de reproducción de distinto tipo y necesitamos además la libertad para utilizar esos materiales a los que podemos acceder y las herramientas para utilizarlos para hacerles modificaciones para redistribuirlos que son precisamente las libertades de las que hablábamos recién y que normalmente en las leyes de propiedad intelectual aparecen bastante mitigadas estas libertades precisamente porque la propiedad intelectual implica una limitación seria a estas libertades en este sentido me parece muy interesante retomar los aportes de Farida Shahid que fue relatora especial sobre derechos culturales de la ONU y que en el año 2015 realizó un informe al Consejo de Derechos Humanos justamente en relación a este tema de autor en relación a los derechos culturales y la relatora en su informe dejó muy claro que siempre el derecho de autor las leyes que regulan la propiedad intelectual tienen que ser compatibles con los derechos humanos específicamente además con otros derechos humanos que quedan por fuera de los que tienen que ver con la autoría que son por ejemplo el acceso a la ciencia y a la educación la libertad de expresión que son derechos que se intersectan y se relacionan con los derechos culturales y que muchas veces chocan con la propiedad intelectual y en este sentido ella pone mucho énfasis en que hay que tener en cuenta que propiedad intelectual y derechos de autor no son equivalentes y que la propiedad intelectual no es en sí misma un derecho humano sino que los derechos humanos en relación con la autoría son aquellos que tienen que ver con el reconocimiento con la integridad de la obra con la protección contra la censura y no necesariamente con los derechos que adquieren las empresas o los intermediarios de las industrias culturales respecto de la distribución o de la copia de las obras entonces son los derechos económicos o patrimoniales generalmente se les llama también de propiedad intelectual y estos derechos según la relatora no necesariamente están son ejercidos por personas muchas veces son ejercidos por corporaciones y las corporaciones las empresas no tienen derechos humanos entonces también es muy importante dice Faridah Yajid pensar que no necesariamente hay que suponer que las empresas que hablan de la protección de la propiedad intelectual representan la voz de los autores y representan los derechos de los autores como personas como personas en ejercicio de derechos humanos en este sentido la relatora en su informe trató de dejar claro esta distinción esta separación y no creer que cada vez que una industria cultural está diciendo que se violan los derechos de la propiedad intelectual está alertando de una violación de derechos humanos son cosas diferentes además también la relatora dejó bastante claro que la protección del autor no implica un control absoluto sobre las obras no implica que volviendo a las libertades de las que hablamos recién un control absoluto que impida esas libertades y ese ejercicio de los derechos culturales esto nos conecta con lo que decíamos hace un momento de la compatibilidad de los derechos humanos con las legislaciones de protección o proteccionistas sobre las obras protegidas por la propiedad intelectual y además un punto muy importante del que habla Farida Yajid es que hay que tener muy en cuenta la desigualdad social al momento de legislar y de proteger los derechos de autor es decir no es lo mismo un país que tiene un nivel de desarrollo muy alto donde hay un acceso abundante a las obras culturales a través de las instituciones culturales existentes con un importante financiamiento que otros países y regiones del mundo donde grandes masas de la población todavía no acceden a la producción cultural ni que habla de la educación o a niveles más bajos de educación en donde los desarrollos científicos y tecnológicos no han alcanzado a beneficiar realmente amplias masas de la población donde la desigualdad es muy importante y por lo tanto no deberían ser tan duras tan estrictas las reglamentaciones que en busca de proteger la propiedad intelectual limitan seriamente el ejercicio de los derechos culturales el derecho a la educación y otros derechos relacionados precisamente con el acceso a los materiales culturales y al conocimiento en la sociedad y en este sentido me parece importante rescatar la concepción que tiene el filósofo argentino Eduardo Rinesi sobre el acceso a determinados derechos como el derecho a la educación y lo podemos hacer extensivo al derecho de acceso a la cultura en cuanto a que tenemos que posicionarnos frente a estos derechos en un sentido de la más alta aspiración a extender a toda la sociedad un estándar un nivel alto de disfrute de estos derechos es decir no estamos hablando de derechos en los que alcanza con cumplir un mínimo muy básico por ejemplo Rinesi se refiere al derecho al acceso a la educación universitaria como no únicamente cumplido cuando la gente se inscribe en la universidad sino cuando la gente logra efectivamente un egreso cuando solamente una minoría logra este egreso no estamos hablando de que el derecho se está verdaderamente cumpliendo sino que en realidad lo que opera ahí es un privilegio en el sentido del derecho a la cultura podemos hacer un paralelismo y pensar lo mismo podemos decir que hay acceso a la cultura porque bueno hay acceso a una muy pequeña cantidad de libros que no están disponibles muchas veces en los distintos idiomas que se hablan en una región que solamente cumplen alcanzan para cumplir con un nivel muy básico de educación o de acceso a la información y sin suficiente variedad con elementos muy repetitivos por ejemplo acceso a una internet limitada a pocas bibliotecas a pocos programas de radio televisión bueno esto es un acceso limitado que no se condice muchas veces con las posibilidades que brinda la tecnología de generalizar el acceso a la cultura y que realmente no podemos equipararlo con un disfrute real de la producción cultural de la humanidad es decir tenemos que ponernos en un nivel que realmente cambia la idea de privilegio por la de derecho si solamente la cultura es para reproducir privilegios de una elite y el llamado acceso derecho de acceso que sería para todas las personas es un mínimo muy básico que no alcanza para que la gente realmente pueda proyectarse más allá no estamos hablando de un derecho realmente que se puede ejercer sino de que bueno solamente una elite privilegiada puede llegar a las grandes bibliotecas al disfrute de las obras más importantes y demás entonces es muy importante pensar el derecho a la cultura en este sentido en el sentido de poder realmente inspirar a que sea un derecho igualitario ya que nos ayuda también a enfrentar la desigualdad social entre otros múltiples aspectos por supuesto que este no es el único pero además de considerar el derecho a la cultura desde una perspectiva individual es decir de los consumos o los accesos o la participación de un individuo en tanto es un derecho humano y que todas las personas deberían poder aspirar a él también y en ese sentido vuelvo a retomar a Rinesi la idea de derecho colectivo la idea de que el acceso a la cultura y el disfrute y la participación en la vida cultural haciendo énfasis en la idea de participación y de vida cultural vida cultural como algo que se construye colectivamente también tiene que ver con los derechos colectivos los derechos de los pueblos los derechos de las colectividades a que determinados bienes culturales sean apoyados se produzcan sean accesibles para las grandes mayorías y no únicamente pensándolos en un sentido individual ¿por qué es importante que haya un sentido más colectivo? porque la colectividad en sí la sociedad en su conjunto necesita tener la posibilidad de darse por ejemplo debates colectivos con información para llegar a decisiones para tramitar los conflictos y consensos sociales para organizarse en la vida política social en común y por lo tanto para ese tipo de instancias son necesarias las obras culturales es necesaria la información es necesaria la mayor difusión posible de los elementos que nos permitan a todas y a todos elaborar los debates colectivos y esto se consigue si las personas realmente pueden acceder a la cultura en el sentido de derecho y no de mero privilegio no con solamente una elite utilizando estos materiales culturales sino con la más amplia difusión ¿para qué? para que precisamente se dé un ejercicio colectivo de los derechos culturales además por supuesto ustedes me dirán y esta parte es muy importante ¿cómo garantizamos entonces la producción cultural? ¿cómo hacemos para que sea sostenible? para que aquellas personas que dedican su tiempo a generar estas obras también tengan el apoyo necesario para poder dedicarse a eso en este sentido tenemos que pensar que el apoyo a la producción cultural tiene que tener precisamente el objetivo de generar obras y materiales culturales para el común para la comunidad entonces un poco también dar vuelta a esta idea de que las obras culturales se producen con el fin de circular y ser vendidas en el mercado y generar un acceso mercantil que sería el que luego retribuye el autor para pasar a la idea de que tenemos la necesidad como sociedad de esta producción de obras y materiales culturales y de herramientas para trabajar sobre ellas queremos que haya una libertad lo más amplia posible garantizada a los individuos queremos que el derecho a la cultura sea un derecho colectivo que permita a la colectividad en su conjunto un desarrollo cultural bueno entonces busquemos estrategias para que la producción cultural tenga como destino una cultura común la producción de una vida cultural en común donde la cultura sea accesible para todas y todos bueno espero que les haya parecido interesante esta perspectiva esta fue un poco una exposición para que ustedes vean un poco cómo nosotros entendemos esta relación entre derechos culturales y derechos de autor vamos a poner a disposición materiales y lecturas para profundizar en estos temas y para que puedan consultar los autores a los que hice esta referencia y bueno estamos a disposición para seguir discutiendo estos temas por cualquier duda que tengan que tengan